Música para Enamorado Oca, aquí está Renzo Padilla Suena así Para el único César Mango Venga más Y tú eres más, algo más, mucho más Que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Música Amor Lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor Lo mío es amor Sin truco, sin pelo Lo mío es sincero Lo juro, amor Pero no tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Ahora cántenme ustedes Sereno, callado, discreto a la antigua Pero el mejor Pero no tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor Y amor Y amor Lo mío es amor Sin truco, sin pelo Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Al mundo mío es amor Más amor Sereno, callado, discreto A la antigua mi vida Con mi venerte Todo mi amor Al mundo mío es amor Más amor Tú llegas y calmas mis dudas Tú eres mi sueño Mi amante Mi respiración Lo mío es amor Más amor Eres la que cuando llega el invierno Se acerca a mí Y me entrega Toda su pasión Lo mío es amor Por eso nunca yo me muero de frío Porque te tengo a ti Y siempre tú me das tu rico calor Lo mío es amor Más amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tu corazón Sigue a prestarle para ti Mami Ahí no más Más que tu amor Suavecito Así como tú Lo sabes hacer Me lo dice Emosaico Con clave Por lo mío es amor, más amor Pido la paz para esta guerra Perdóname, te lo pido, mi dulce amor Por lo mío es amor, más amor Este amor que me mata Este amor que no entiendo Mi dulce ilusión Por lo mío es amor, más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo nos rompa por ti Y bien otra vez El amor Síguele, 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 síguele Por lo mío es amor, más amor ¿Cómo podré decirte que eres más que un simple poema? Más que una simple canción de amor Por lo mío es amor, más amor No te vayas, no te vayas de mi lado, que estoy desesperado Y es por no tenerte a mi lado, mi amor Por lo mío es amor Porque si tengo lo que quieres Tú tienes lo que quieres Tú tienes lo que quieres Hagamos nuestro indilio, mi turrón Por lo mío es amor, más amor No te vayas de mi lado, que estoy desesperado No te vayas de mi lado, que estoy desesperado Sí, señor Lo mío es amor de gran Tony Vega Arreglo musical del señor Humberto Ramírez de Puerto Rico Caballero, el micrófono es suyo Muchas gracias Renzo